...una asistencia de gol, ven, a la salida... ...la venda por el aniversario del Museo Mario y la promoción de una sonrisa... ...mámila, aquí aparece Víctor... ...le... ...en ese trazo dentro del área de León, para un Pineda Ambrís que pudo haber rematado de manera directa... ...mámila, aquí aparece Víctor... ...en ese trazo dentro del área de León, para un Pineda Ambrís que pudo haber rematado de manera directa... ...va a buscar el deporte... ...gana Moreno... ...goventura... ...pero lo dejó ahí el contra remate de Barreiro... ...de la escuadra de León... ...que le un turnen lo logra, que lo hace perfectamente... ...perfectamente... ...perfectamente... ...de la escuadra de León...